Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Douglas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veo por ahí que habla, ahí con, ¿cómo se llama? Bien de tempranito, como dicen. Gustavo, buenas noches, bienvenido, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí o sí, sí o no. Ok. Bueno, vamos a esperar un minutito nada más a ver los que se incorporan, ¿verdad? Vamos a darles un tiempito por ahí. Muy bien. Alison, Moisés, Ernesto, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, ya vemos quince. Vamos a iniciar entonces con los que ya estamos acá. Igual por respeto a los que ingresaron tempranito, ¿verdad? Acabada la hora exacta. Bueno, nuevamente, bienvenido, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase o con la tutoría, digámoslo así, del día de hoy para el curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. A estas alturas del curso o del juego, pues, hemos visto paso a paso lo que es la construcción, ¿verdad? De una tabla dinámica. Ahora vamos a ver algunos métodos que vamos a involucrar dentro de la tabla dinámica. Y no los vamos a ver todos en estas primeras dos semanas porque cuando pasemos a los gráficos dinámicos, ¿verdad? Ahí vamos a tocar puntos sensibles de algunas extensiones que también se podrán aplicar a las tablas, así como a las gráficas. Entonces, hemos tratado la manera de ir llevando un pequeño ritmo, ¿verdad? Para que podamos ir aprendiendo. Recuerden de que, a pesar de que los procesos para la creación de tablas dinámicas y gráficos dinámicos son muy pocos, o sea, son pasos muy elementales, digámoslo así, no se alcanza en una hora a divisar todas las propiedades que pueda tener, por ejemplo, en la configuración de una tabla dinámica. O lo que veríamos en este caso con la gráfica dinámica, ¿verdad? Y algunos ámbitos prácticos o ejercicios prácticos, le podemos llamar también, ¿verdad? De lo que se trataría básicamente este trabajo. Entonces, vamos a ir ahí escalando poco a poco, ¿verdad? Para podernos desempeñar de una mejor manera. Vamos a comenzar haciendo una dinámica como la de ayer. Así que quiero que, por favor, me vayan diciendo por ahí cómo es que se encuentran el día de hoy. Fíjense que eso me ayuda a mí a saber el estado de ánimo de ustedes y también a poder, ya sea, acelerar o disminuir la velocidad de la clase también, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustaría saber cómo se encuentran ustedes ahora, en esta noche, Milton. Díganos, ¿puede decir en la fila de arriba de la 1 a la 4 de izquierda a derecha o la fila de abajo de izquierda a derecha 1 a la 4? ¿Ok? ¿Veamos, Milton? ¿Qué carita marca usted, Milton? ¿O cómo se siente hoy, ¿verdad? Pues no hay ningún emoji que me identifique, pero sí relajado. Ah, ok. Muy bien, gracias, Milton. María, ¿cómo se encuentra hoy? De la fila 1, quizás la 1. La 1. Y de la segunda fila, la 1. Ok, bueno, está bien. Ernesto. Dula ya nos dijo por ahí. Ernesto. 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 La verdad es que quizás es cansadito, ¿verdad? El trabajo, pero no sé cuál de todas es cansadito, porque tampoco no soy la segunda de la primera fila. Ajá. No sé qué raro es, pero es nada más cansadito, pero... Sí, pero no sé cuál de todas es la verdad la que me identifica. Pero estamos cansaditos, por aquí estamos, en clase. Ok, excelente. Veamos, Jaime. Sí, excelente. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Y qué raro. Primera vez que me pasa esto con Zoom. Me sacó o alguien me sacó. No, no son mentiras. Perdón. Jaime, usted fue, ¿verdad? Ay, Jaime, ya le vi la cara de crack. Díganos, Jaime, cómo se encuentra este el día de hoy. Y coméntenos, rapidito, por ahí. Hola, buenas noches, compañeros y profe. Pues, mire, hay que ser positivo. Aunque uno esté de mala, pero hay que ser positivo. Hay que tratar de echarle ganas siempre. Entonces, ahorita, aprovechando este día, voy a decir que estoy como el primero de la segunda línea. Así, hay que ser positivo, como le digo. Hay que tener fe y esperanza, ¿verdad, Jaime? Vamos a ver. Por ahí, algunos ya me escribieron en el chat, ¿verdad? Vamos a ver. Allison. Pueden escribirme ahí en el chat, ¿verdad? No hay ningún problema. Los que no puedan ahorita hablar, ¿pueden escribirlo en el chat? José Moisés. Delmi ya puso la carita. Creo que es la... Ajá, ya viene por ahí. Ok, Allison. Gustavo ya estuvo. No, Gustavo no, perdón. Gustavo. Ok, Allison. Excelente. La uno y la tres, dice Lester. ¿Rebeca? Omar ya nos dijo. Ah, esa no está, Omar. Ahí sí que... Muy bien, Brian. Muy bien, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí, Gustavo, con la boca abierta. Creo que es el uno, ¿verdad? Así que por ahí estamos. Déjenme ahí, Claudia, su comentario. No lo vi por ahí. Déjenme ahí su comentario en el chat. Vamos. Diga. Es que no lo encuentro. Me siento un poquito mal de salud, pero tampoco así como el del segundo, pero ahí con toda la actitud. Excelente, ¿verdad? Gracias, Claudia. Gracias, Brian. Dice, Rebeca dice, entre las dos y las cuatro de la primera fila. Uy, cansada y un poco mal. Sí, yo sé. Miren, estamos haciendo un gran esfuerzo. No crean que solamente ustedes también. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo porque realmente ya caí en cuenta que sí me va a pegar mi gripe anual. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya hasta la voz ya cambió, ¿verdad? Pero ni modo, hay que tener una buena actitud, como decía Jaime. Bueno, ahí vamos a comenzar entonces con la sesión número siete. Y hoy vamos a ver la segmentación de datos en tablas dinámicas. Miren, el procedimiento de este tema es bien corto. Pero lo que sí vamos a tratar la manera es de practicar un buen, ¿sí? Estamos. El objetivo que he dispuesto para esta es crear pequeñas segmentaciones utilizando las tablas propuestas para la práctica. Entonces, vamos a ver si trabajamos para la tarea con una y para estar practicando con otras dos tablas que le voy a proporcionar. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, comencemos con la segmentación. Si es de por sí, ya lo habíamos comenzado a hablar, inclusive, desde la primera semana con lo que era la parte de la segmentación. La segmentación no es más, fíjense bien, que otra forma de decir que, a ver, si ustedes se lo imaginan, segmentación. Pónganse la palabra así, segmentación. ¿Sí? ¿Qué otra palabra afín de la que hemos estado desarrollando en estas dos, en estas que ya casi van por dos semanas, hemos venido viendo? ¿Sí? Y es un término que se usa bastante en Excel. A ver. ¿Qué es y láser, Douglas, perdón? ¿Douglas? Correcto. Ya Delmi ya nos dijo por ahí lo que es. ¿Sí? Espero no lo haya leído por ahí, ¿verdad? Pero sí, segmentación es lo mismo. Permítame. Richie no ha entrado. Buenas noches, Carlos. ¿Se le cayó el Inter o qué pasó? Sí, pero ya estamos. ¿Qué le pasó? ¿Ya entró Richie o no? Bueno, aquí dice Richie. No sé si será. Yo tuve el mismo problema. Pero me sacó. bueno a saber que le habrá pasado ahí al compañero verdad pero si a mí me sacó y me quedé yo pero no solamente yo puedo sacar a alguien de la presentación de la videoconferencia porque soy el titular de la cuenta bueno como les decía hablando de segmentación también hablamos de filtros o filtrados o filtración como lo quieran llamar en lugar de haberle puesto filtración en como un nuevo término digámoslo así mejor le pusieron segmentación entonces que raro permítame oh y peter también se salió permítame quiero ver si alguien tiene características de anfitrión si hay alguien que tiene características de anfitrión espero no voy a estar jugando con eso me pareció ver a alguien con ok bueno lo iba a reportar pero ya pude ingresar muy bien veamos si ahí está entonces como les decía verdad la segmentación de datos en tablas dinámicas sí es una función poderosa y sí potente que permite fíjese bien filtrar y visualizar a la vez datos de manera interactiva y fácil para entender sí o sea no va no es haciendo el tradicional formato de seleccionar con qué elemento queremos filtrar sino que lo hacen un poco más sensitivo y de forma visual es una herramienta que mejora la capacidad de análisis al proporcionar una forma visual otra vez fíjense bien e intuitiva de explorar datos de una tabla dinámica o sea no es más que el filtro pero pero la característica principal que radica en esta herramienta es la visualización ¿por qué? porque uno selecciona las opciones viéndolas y dando clics en ellas pero de una forma diferente al filtrado dice por acá que en lugar de aplicar filtros directamente a las celdas veamos ahora la diferencia con la segmentación esta utiliza botones gráficos ¿sí? para filtrar información en una tabla dinámica ok entonces ya entendemos la gran diferencia ¿verdad? los filtros que aplicábamos se lo hacíamos directamente a las celdas pero en este caso con la segmentación o sea vamos a ver un patrón una ventana botones y diversas opciones ¿verdad? con las cuales nosotros vamos a poder trabajar estos botones van a permitir a los usuarios seleccionar rápidamente las opciones que desean ver ¿sí? yo por ahí un día les hice una media demostración y les dije esto lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento y esto lo que va a facilitar o lo que les va a ayudar a facilitar a ustedes es la exploración de los datos ¿ok? ¿sí? tanto en sus diversos aspectos ¿verdad? como en la necesidad de presentar cierta información de cierta manera ¿ok? entonces el filtrado es directamente en las celdas ¿verdad? mientras que la segmentación no es directamente en las celdas sino que se hace a través de un una serie de botones gráficos ¿podemos entonces comprender la diferencia entre filtración y segmentación chicos? ¿qué dicen ustedes? ¿cómo lo podría ¿cómo lo podríamos manejar María? digamos la filtración ¿cómo? y la segmentación ¿cómo? ¿cómo lo vería usted? quizás es como para hacer más amigable el ambiente para el usuario para que la persona que vaya a ver el informe correcto exacto entonces por ahí ya vamos entrando un poquito al término dashboard ¿sí? al término a ese término que vamos a ver más adelante ¿verdad? y es que la idea es que con unos cuantos clics nosotros podamos realizar en la tabla dinámica ciertos cambios ¿verdad? entonces estos ajustes ya no se van a hacer manual la otra cosa la otra cosa que les iba a mencionar es que en la parte de los filtros filtrar es mecánicamente o manualmente como lo dicen ¿sí? mientras que con la segmentación lo hacemos de forma automática entonces manual automático entonces ahí es donde está la gran característica de la segmentación ¿sí? muy bien entonces cada segmentación de datos representa un conjunto específico de valores o categorías en una columna determinada ok si yo estoy hablando de países me van a salir la lista de países si estoy hablando de vendedores posiblemente me salga en la lista de los vendedores ¿sí? entonces al hacer clic en cada uno de los botones de la segmentación la tabla dinámica automáticamente se va a ajustar en pro de la segmentación seleccionada profe y si queremos seleccionar más de una segmentación ¿se puede? sí se puede ¿sí? entonces podemos seleccionar más de una de una opción de botón en la segmentación pulsando la tecla control ¿sí? entonces esto es especialmente útil ¿sí? lo que habíamos mencionado de la segmentación cuando tenemos una gran cantidad de datos y deseamos examinar tendencias oiga o patrones específicos aquí es donde vamos a detenernos un poquito con la teoría porque es muy importante que entendamos que las tendencias o patrones específicos son dos cosas totalmente distintas aunque no están alejadas una de la otra por ejemplo una tendencia podría ser que este grupo los 17 18 perdón que están conectados en este momento al finalizar este módulo este curso se inscriban al curso de macros y vva esa es una tendencia si porque porque les está gustando el curso porque están viendo que es práctico porque ustedes están viendo que se está aprendiendo etcétera se van a armar dos grupos de este grupo bueno yo no puedo de tal hora a tal hora pero si puedo de tal hora a tal hora entonces siguen un patrón dentro de las diversas disposiciones que se tienen disponibles entonces también la otra parte de los patrones es en el comportamiento verdad imagínense todos unos van a entrar a las de 7 a 8 otros de 8 a 9 y el último grupo de 9 a 10 entonces este grupo decide tomar parte de uno de los patrones que están establecidos basándonos en este como un ejemplo entonces en resumen la segmentación de datos en tablas dinámicas agrega una capa de interactividad eso es lo que decía lo que dijo María es muy cierto le hace que el entorno sea más amigable más visual más menos complicado menos que imagínense que para hacer un filtro yo tengo que ir a la tabla tengo que desplegar tengo que considerar qué aspecto voy a filtrar lo tengo que seleccionar voy a ver si coinciden los valores en cambio con la segmentación no ya lo hace de forma automática simple y sencillamente con la selección de los elementos que nosotros tenemos además como decíamos permite a los usuarios filtrar y visualizar información de manera más intuitiva y eficiente como es lo que queremos nosotros es agilizar los diversos procesos verdad y al final y no menos preciable para poder tomar una decisión verdad basada en la muestra o resultados visibles para de nuestra tabla dinámica y haciendo nosotros un análisis de datos más más adelante tenemos una práctica y no va a ser una práctica muy muy sencilla que digamos vamos a tener se los comento vamos a tener ahí como dos o tres escenarios verdad yo los voy a dividir quiero ver si los puedo dividir por equipos verdad y ustedes sí ahí está lo voy a dividir por equipos y cada equipo va a trabajar un escenario diferente al final al final me van a dar cómo lo interpretan y cómo lo analizaron ustedes estamos vamos a ver si lo podemos implementar verdad quiero ver creo que esta es un tiene esta opción de salas para grupos pequeños sí estamos muy bien sigamos ah y por acá tenemos una pequeña vista miren tenemos por ejemplo bueno creo que esta es una tabla de las que tenemos nosotros ya hechas sí bien tenemos acá lo que son las ciudades y los productos sí entonces hemos armado una segmentación y se seleccionó España y son aquellas ciudades que pertenecen España son las que se van a visualizar acá miren si ya queremos México seleccionamos México y si quisiéramos México y Colombia tendríamos que presionar control México control Colombia y automáticamente la segmentación se aplicaría en ambos sí solamente para que vayamos viendo un poco de eso ahora cómo nosotros aplicamos segmentación bueno el primer elemento que debemos de saber que tenemos que tener en la hoja de cálculo es una tabla dinámica sí ahí ya con ese elemento nosotros podemos venir verdad a la ficha opciones sí y agregar una segmentación de datos miren fíjense bien que la característica viene desde el 2010 sí en donde se ha venido trabajando con el filtrado de datos dentro de una tabla dinámica entonces lo que debemos de tener claro es obviamente el objeto tabla dinámica y una configuración obviamente para luego posteriormente ir a la a la ficha opciones en este caso para office 2010 ya vamos a ver para las versiones siguientes verdad y luego le damos clic al comando insertar segmentación de datos verdad cuando hacemos eso fíjense bien que nos aparece una ventana con todos los campos de la tabla sí los campos con los que se creó la tabla dinámica entonces si nosotros vamos a crear filtraciones por país entonces marcamos así como está en esta vista pero si nosotros quisiéramos mantener por ejemplo filtrar por producto por país y por ciudad marcamos más de más de un chequecito verdad pero luego de que nosotros hemos agregado eso qué es lo que va a suceder en Excel bueno como en este caso solamente agregamos país miren Excel me crea un cuadro que se llama país esa es la segmentación de datos en este caso como solamente son tres países verdad me muestra estos tres países entonces aquí están seleccionados todos miren si yo le doy un clic acá a México se desmarcan España y Colombia si yo marco España paso de México a España y si yo selecciono con un clic a Colombia paso de España a Colombia si ahora si yo quiero seleccionar México y España primero selecciono uno con el clic y luego presiono control y luego doy el otro clic en el otro elemento que queremos segmentar entonces nos va a aparecer este cuadro donde vamos a seleccionar los campos que deseamos utilizar como filtros en la tabla dinámica y Excel colocará un filtro para cada campo seleccionado y miren por ejemplo aquí se seleccionó España miren entonces ya nos muestra las ciudades que comprenden a España si entonces para filtrar la información es suficiente dar un clic a cada uno de estos estos se van a fíjense bien estos elementos se los voy a marcar por acá se van a comportar miren este se comporta como un botón este también se comporta como un botón y este también se comporta como un botón o sea entre más opciones haya dentro de la segmentación cada uno se va a comportar como un botón independiente que va a accionar el filtro de ese elemento ¿sí? para para luego mostrarnos a nosotros la información luego dice Excel ajustará la información de la tabla dinámica de acuerdo a las opciones que seleccionemos o sea la tabla se va a comportar de acuerdo a para mostrar de nuevo toda la información fíjese bien si usted ya no quiere ver la forma segmentada bastará con darle clic al botón borrar filtro que es este miren usted le da un clic ¿verdad? a ese botoncito que se encuentra en la parte superior derecha de cada panel y automáticamente Excel va a eliminar ¿verdad? esa segmentación realizada y va a regresar a sus valores originales miren ¿sí? podremos agregar la cantidad de filtros según la cantidad de campos ¿se comprende esto? o sea si yo tengo una tabla origen o una tabla dinámica no una tabla origen y esa tiene 10 campos entonces yo tengo acceso a filtrar 10 por 10 elementos ¿sí? estamos entonces eso nos va a permitir como dice por acá un buen análisis vamos entonces con la práctica miren vamos a abrir el libro de Excel que estamos trabajando ¿sí? lo que yo lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjense bien el archivo que les voy a dar de tarea se los voy a enviar por acá ese lo copian y lo pegan en la hoja que le van a llamar ejercicio 7 ¿sí? entonces lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con unos cuantos ejercicios permítanme un momentito por favor ¿sí? para mandarles el archivo con el que vamos a trabajar así este es veamos yo creí que lo habíamos modificado ok me permiten un momento tenemos este vale fíjense bien que en la parte de la segmentación quiero comentarles que hay que tener un poquito de cuidado ¿verdad? en cuestión de cómo vamos a manipular los datos porque habría un momento en donde nos podríamos hasta como confundir ¿verdad? pero vamos a tratar la manera de hacerlo un poquitito más con cuidado en caso de los procesos permítanme que estoy poniendo el otro ah este es bien les voy a compartir una hoja ¿sí? que tenemos acá una tabla dinámica una tabla origen perdón con la que vamos a trabajar ejercicios Carlos yo estoy solo estoy con el celular no tengo acceso a internet parece que claro ha tenido un problema por acá entonces no me puedo accesar o sea me marca que tengo internet pero no me da acceso ok entonces este trate de estar ahorita en en observando ok vaya muy bien les voy a compartir entonces el archivo vamos a trabajar con zonas ¿sí? para que no haya ningún problema quizás sí sí eso lo vamos a hacer muy bien les comparto el archivo en el chat de Zoom ahí va ¿me confirman por favor si ya lo descargaron? voy a ver si se los puedo compartir en el chat de WhatsApp también ¿sí? Gracias. Pensé que solamente nosotros habíamos tenido problemas pero todos los tutores tuvieron problemas ahorita. ¿Ya abrieron el archivo, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Le voy a compartir pantalla. Este es un ejercicio. Ok. No lo vayan a agregar como parte de la tarea. La tarea ya se la voy a enviar. Vamos a trabajar con este nada más ahorita. ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo. Ok. Profe, entonces se la vamos a trabajar con hoja aparte o siempre lo metemos? Ya no le entendí eso. No. No, no, no. Este, Gustavo, lo vamos a trabajar en esa hoja que les mandé. Ahí, trabajenla. No la vayan a agregar a su archivo de tarea. ¿Sí? Para que podamos ver y ahí ustedes se queden trabajando con el archivo de tarea. Ok. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Fíjense bien que tenemos, bueno, esta ya es una tabla, miren, esta se llama tabla uno, ¿sí? Y ya contamos con, en ella, que tenemos el año, el trimestre, meses, zonas, provincias, ciudades, tiendas, ventas previas, ventas reales, y diferencia real entre, entre prevent. Sí, ya lo mandé al WhatsApp, Pedro. Revisa. Yo ya lo mandé al WhatsApp. Revisa, por favor. Sí, sí, gracias. Ok, está bien. Muy bien, entonces, vamos a crear lo que es la, primero la tabla dinámica. La, en este archivo, fíjense bien, lo vamos a hacer en una hoja aparte, ¿sí? Solamente en este archivo, ¿ok? Entonces me voy a venir, fíjense bien, a este le voy a poner, ejer, ejer 01, de ejercicio, ¿sí? Y, vamos a seleccionar la tabla, ¿verdad? Permítame, vamos a ver. Vamos a seleccionar la tabla, ¿verdad? Ok. O estando en una celda, cualquiera de las dos formas puede. Le vamos a dar clic en tabla dinámica, miren, y le vamos a decir, en una nueva hoja, la tabla 1, que es toda, toda esta tabla que tenemos acá. Vamos a seleccionar la tabla, ahora le vamos a dar aceptar, miren, y ya tenemos lo que es la, eh, nuestra tabla dinámica. Ahora la vamos a configurar. Vamos a colocar acá, eh, vamos a ver, tenemos provincia, ciudad, tienda. Vamos a ver, ¿qué tan largo se nos hace si ponemos la tienda en fila? Ok. Algo larguita, ¿verdad? Igual acá. Entonces, nos quedamos acá con fila, en fila. Vamos a ver, por ciudad. Sí. y ahora vamos a colocar las ventas previas, ¿sí? Ok. Muy bien. Me avisan cuando estén hasta ahí. Ahorita no he aplicado ningún filtro, ¿ven? Y todo esto lo vamos a manejar como dinero, ¿verdad? Sí. Como dinero. No sé si se alcanza a ver. Tenemos en las filas, tenemos tienda, en columnas tenemos ciudad, y en valores tenemos suma de ventas previas. Ok. Ok. Estamos ahí. ¿Jaime? Sí, ya estamos ahí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que sería entonces el comportamiento de la segmentación. Vamos a crear. Primero vamos a crear una, y luego les voy a dejar a ustedes para que creen las demás. ¿Estamos? La voy a hacer un poquitito más pequeña, y me van a disculpar. No me da mucha la diferencia. Veamos. Esperen. Vamos a ver si lo hacemos por provincia, en la parte de la ciudad. Siempre. y si lo hacemos por zona. Ando buscando algo más pequeño. No. No, no vamos a dejar así mejor. Como estaba. Bueno. Fíjense bien. Ahora, después vamos a hacer ese que acabamos de ver hace un momento. Es que ese es el otro ejercicio. Bueno. Ahora tenemos tienda por ciudad. Miren. Sí. La tienda Azucena. ¿Verdad? Sí. La tienda Azucena. Tiene solamente esta venta. ¿Verdad? En esta. En la ciudad B. Sí. Por ejemplo. Acá. Si ustedes se fijan. Tenemos. Que. En la. Tienda J. ¿Verdad? Vendió Cloney. Dexter. Y vendió. Beecher. Sí. Entonces tenemos tres. Tiendas. Que vendieron para esta ciudad. Bueno. Una locura ahorita. Con respecto a las ventas. A ver quién vende más. Quién vende menos. Entonces. Vamos a crear una pequeña. Segmentación. Nos vamos a ir a la ficha. Analizar. Tabla dinámica. Se recuerdan. Que el. Para Office 2010. Era el. La ficha se llamaba. Opciones. Entonces. Aquí se llama. Analizar. Tabla dinámica. Miren. Y veamos. Que tenemos acceso a. Insertar. Segmentación de datos. Le vamos a dar un clic. Ok. Ahora bien. Vamos. Y sabemos que ya estamos hablando. Hablando de tienda y ciudad. Y ventas previas. Bueno. Entonces yo voy a crear ahorita. Fíjense bien. Una segmentación por zona. Sí. Solamente una. Y le damos aceptar. Bien. Sí. Voy a mover la segmentación. Hacia un lado. Y le voy a dejar ahí. Ahora. Para que se vea bonito aquí. Le vamos a hacer algunos cambios. Ahora vamos a poner una. Un diseño. Sí. Vamos a ver. Solamente quiero los datos. No quiero ver totales en este momento. Entonces. Aquí en diseño. Me vine a subtotales. Miren. A totales generales. Perdón. Y le di. Desactivado. Para. Filas. Y columnas. Sí. Entonces. Lo único que yo voy a querer ahorita. Solamente. Son los totales. Para las filas. Perdón. Es al revés. Para las columnas. ¿Sí? Solo esa. Esa información necesito. Ahora sí. Me puedo venir acá. Vean lo que sucede. Ahorita están las cuatro zonas. Activadas. ¿Sí? Entonces puedo venir yo. Miren. Voy a ser chiquitito acá. Y decirle. Z1. Miren. Solamente. Las tiendas. Y las ciudades. Correspondientes a la zona 1. Se van a mostrar. ¿Sí? ¿Vean? Pruébenlo por favor. Alguien que me mande una captura. Que si lo está haciendo. Los que lo están. Haciendo. Por favor. Perdón Carlos. ¿Se fue? ¿Se fue en diseño de tabla? ¿Se fue a dónde? Hola. Me decía. ¿Para qué parte? O sea. Ya estoy en diseño de tabla. Pero. No me fijé. ¿A dónde fue? Si fue a subtotales. Totales generales. ¿A dónde se fue? Totales generales. Y solo le dejé habilitado. Activado solamente para files. Activado solo para files. Sí. Ok. Gracias Carlos. Ok. Ah. Perdón. Perdón. Don Ricardo. Es solo para columnas. Disculpen. Solo para columnas es. Perdón. Muy bien. Ok. Ok. Excelente Douglas. Delmi. Ahí estamos. Miren. Ahora. Si me voy a la zona 2. Solamente. De la zona 2. Me va a mostrar. Miren. Pruébenlo con. De forma individual. La zona 3. Miren. Y la zona 4. Sí. Pruébenlos ahí. Sí. Ahorita. Está bien Rebeca. Les está funcionando. Sí. De hecho. A mí sí me funciona. Me agarra las cuatro zonas. Vaya. Ahora veamos esto. Miren. Imagínense que yo quiero ver la zona 1. Y la zona 4. Cómo lo hago. Miren. Me vengo acá. Presiono Z1. Que es la zona 1. Presiono control en el teclado. En este momento lo estoy presionando. Miren. Aquí está. Y luego me voy a Z4. Y le doy un clic. Miren. Y en este momento tanto Z1 como Z4 están activados. Miren. Ahí estamos. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Veamos. Jaime. ¿Cómo vamos? Todo bien. Todo bien. Todo bien, profe. Ya hice eso de seleccionar dos zonas y me aparece. Se resume en una sola tabla, ¿verdad? Correcto. Así es. Ok. Si queremos eliminar esa segmentación, ¿cómo hacemos? Vas a convenir al icono que dice borrar filtro. Mira. O Alt C. Yo ese Alt C nunca lo he probado. Veamos. Alt C. Aquí no me funciona. Veamos aquí. Alt C. No, no funcionó. Quiero ver cómo dice. Ajá. No sé por qué dice Alt C, pero bueno. Yo lo probé y no me funcionó. Así que le doy aquí clic. Miren. Y regresamos a la tabla anterior. Anterior. Miren. Sí. Preguntas hasta acá con esto. Ahora vamos a hacerlo más bonito. Vamos a hacerlo más bonito. Miren. Tenemos zona ahorita. Miren. Ahora vamos a venir a analizar tabla dinámica y vamos a venir a insertar segmentación. Hagámoslo. Y sabemos que ya tenemos zona habilitado. Sí. Ahora. Ah. Al G. Al G. Al G. Tercera. A mí no me parecía así. Ya lo vamos a probar. Gracias, Gustavo. Vaya. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a segmentar. Sí. Ya lo tenemos por zona. Hoy vamos a segmentarlo por provincia. Y por mes. Miren. Lo seleccioné a ambos. Y miren lo que va a pasar cuando le dé a aceptar. Miren. Vean. Este lo voy a hacer más pequeño. Sí. Y este es un poco más grande. Vean. Aquí las provincias van del 10, 11, 12. Luego 14, 15, 20, 22, 23. No tienen un número correlativo específico. Entonces. Es un país X. Lo vamos a llamar así. Sí. Entonces allá vamos a ir a la zona 20 de la zona 15, por ejemplo. Y pueden estar cerca. Entonces. Fíjense bien. Ahora vean esto. Sí. Ahora vean esto. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Voy a. Yo voy a. Quiero ver si podemos reducir esto un poquitín. Y distinto. Dijo. Para que se vean. La idea es que se vean lo más compactas posible. ¿Por qué? Porque. La tabla se va a estar retrayendo y contrayendo. Sería. Expandiendo y y contrayendo. Expandir. Contraer. Sí. Expandir. Contraer. Así. Entonces. Fíjense bien. Imagínense que yo le diga. Jaime. Dígame. Fíjense que necesito. Jaime. Eh. Visualizar. De la zona uno y dos. Para las provincias de la diez a la veinte. Del mes de enero. A ver Jaime. Cómo lo haría. Bueno. ¿Qué es la zona uno y zona dos? Tendría que seleccionar la zona uno y zona dos, ¿verdad? Ah, veamos. Dándole la opción control y seleccionando las, las dos. Correcto. Ahí tengo. Ajá. Después de la zona diez a la zona veinte, me dijo, ¿verdad? Sí. Creo que aplicaríamos también seleccionar. Ahí es shift. Con shift. Ajá. Para no seleccionar solo diez y veinte, sino que de diez hasta veinte. Ahí se presiona shift. Sí. O lo puede hacer con control uno por uno, pero es más complicado. Sí. Y en el mes de. Enero. Enero. Ahí seleccionamos. Ah, perdón. Lo siento. Era aquí. Vamos a seleccionar solo enero. Ahí está. Miren. Veamos. Y solamente las, eh, ¿quiere ver? Las tiendas que aplican son Azucena, D, Dexter, Génesis. Génesis, Humber, Luz, B, Regal y Singo. Sí. ¿Sí? ¿Y las ciudades? Sí. Las ciudades son las, a, déjame ver. Sí, a. A, B, C, D, E, F. F y S. Correcto. Miren. Ajá. Sí. Y en el gran total aparece mil cuatrocientos veintiocho. ¿En cuál apareció? En el total general. Eh, no tenemos total general de fila, solo de columna, ahorita. No, no. Ajá. Ajá. Acá va. ¿Me dice? Le tiene que, se tiene que ver así, miren. Déjame ver. Lo voy a hacer un bocadito más grande. A ver, María, ¿qué le parece esta forma de segmentar, de filtrar, mejor dicho? Es interesante, solo que tengo una consulta. En el caso de que, digamos, se le entrega a alguien un reporte y está segmentado. Y si la persona utiliza también los filtros que normalmente hemos estado usando, no hay conflicto a la hora de reflejar los datos. No. No. No podemos hacerlo. Vamos a revisar. Vamos a eliminar estos, estos de acá, y estos de acá. ¿Te siento yo? Mira. Por ejemplo, acá vamos a filtrar por, por estas tiendas. Mira. ¿Vean? Mira. Las segmentaciones sí se van a comportar en pro de la información que seleccionamos. Entonces, si usted segmenta, la tabla cambia. Si usted hace filtrado en la tabla, las segmentaciones también cambian. Mira aquí. Aquí solamente están definidas 10, 11, 14, 25 y 43 de la zona 1, 2 y 3 para los meses de enero, febrero y marzo. Y el resto, la zona 3 que pasó y el resto de provincias que pasó. Ah, es por el comportamiento del filtro en la tabla dinámica. Mira. ¿Vean? Vamos a borrar filtro. ¿Vean? Sí. No, no pasa nada. No va a haber choque de intereses aquí. Sí, porque ambas, tanto en la parte de la filtración como en la parte de la segmentación, ambos quieren lo mismo. Hacer sus grupos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, chicos, lo que les voy a decir es que les voy a mandar por acá lo que es el, el, un archivo de ejercicio. Ese es el que quiero que, que, que lo trabajen. Permítanme. Ay, no, esta cosa, me anda fallando esta computadora estos días, man. Qué barbaridad. Ah, mis cursos, tabla dinámica. Más, es siete, ¿verdad? Eso sí es siete. Bueno, entonces, sí, les voy a mandar uno aparte. Y les voy a decir lo siguiente. En la hoja, ¿sí? Va a ir una captura. Ustedes tienen que hacer lo que dice la captura, ¿sí? Y lo otro que quiero que hagan es que tripliquen la cantidad de datos de la tabla, ¿sí? ¿Ok? ¿Se comprende eso? O sea, si hay un, el, ustedes seleccionan el total. Se lo voy a enseñar por acá para que lo vean. Ay, esta cosa, mi papá. Ahí está. Sí, aquí está la captura. Miren, esta es la reseña, la imagen. Pero aquí hay 16 ventas. Ustedes copien y peguen tres veces más. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esta tabla, esos valores que están aquí de 4,980, no va a ser la cantidad que les va a parecer a ustedes. Les va a parecer esta cantidad por 4. Sí, sería por 4. Ajá. Porque esto lo van a, lo van a copiar y pegar tres veces más. ¿Sí? Estamos. Entonces, por aquí les va a ir la guía. Esta se la voy a eliminar. ¿Sí? Y para que ustedes lo puedan, lo puedan desarrollar. Ah, tablas dinámicas. Aquí está. ¿Estamos? Ok. Entonces, ahorita se los voy a compartir para que ustedes puedan realizar el ejercicio. ¿Verdad? Y este es el que va a ir en el archivo. ¿Sí? Este es el que va a ir en el archivo de Excel que ustedes van a estar entregando el día viernes. ¿Ok? Ahorita se los comparto. Que vieran que, como que me ha querido caer un, un mi virus por acá porque, veamos. Aquí está. Aquí está. Sí, lo voy a mandar allá al WhatsApp. No se preocupen, también. ¿Verdad? Entonces, este es el que va a ir como ejercicio. ¿Ok? ¿Estamos? Pregunta, Carlos. Dígame. Podría volver a repetir los requerimientos para esa tarea. Solo noté que hay que triplicar la información. La otra, no sé si había otro requerimiento. No, no, no. Ahí va la, ahí va la captura de cómo lo van a hacer. Ah, bueno. Sí. El único requerimiento es que a, a esa tabla que está ahí le agreguen tres veces más la información. ¿Sí? Ok. Eso sería, eso sería todo ahí. No sé si hay alguna otra pregunta para la clase del día de hoy. Para el viernes, dijo, ¿verdad? O para ahora. No, es para el viernes. Acuérdense que los viernes entregamos allá en el Drive. El archivo de la semana. ¿Sí? Eso es, recuerden que si no les queda tiempito ahorita. Lo que sí les voy a decir es que no se me vayan a, a, como dice el dicho, dormir, dormir en sus laureles. No se me vayan a dormir porque después el día viernes van a estar, mire, y yo no he terminado, y tengo un reporte, y verdad. No, o sea, por eso, con tiempito. Más que el ejercicio está bien sencillo. Ahí están las indicaciones. Ahí está cómo le tiene que quedar. Lo que sí le invito es a que pruebe los diferentes filtros, ¿verdad? Ahí dice que solamente dos, pero usted puede probar con los demás. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Verdad, esto ha sido todo por el día de hoy. Les quiero agradecer nuevamente por su asistencia y participación. Solamente espérenme en línea, no se me vayan a salir para la toma de captura y la asistencia. Porque por ahí me preguntaban, mire, profe, ¿por qué no toma asistencia? Ay, Dios, les digo yo, ustedes no se han fijado, pero yo, cuando ustedes van, yo vengo, les dije, porque yo ya tomo asistencia, ¿verdad? Así que no tengan pena ahí, igual en la grabación queda, igual los de Zoom aparecen si yo le pongo a alguien en asistencia, pero de Zoom no se van a salvar, ¿ok? Así es que ahí estamos, chicos. Bueno, entonces hemos terminado un día más de este curso bastante interesante, ¿verdad? Sobre las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Así que los espero el día de mañana, ¿verdad? Así que pasen feliz noche, bendiciones, y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.